Amigos, fíjense que un grupo de portales de internet hizo un compilado a partir de lo que se ha publicado en revistas científicas de algunos inventos notables en la historia de la humanidad, en el último tiempo estoy hablando. Notables. Notables. Experimentos e inventos que pudieron y hasta el día de hoy siguen colocando en riesgo la existencia humana. Que en algún momento no sabía que podía terminar esto, si podían acabar con toda nuestra raza, finalmente con todo el planeta. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Por ejemplo, están incluidas. Ahora, fíjate que hay mucha tensión porque hay algunas cosas que claramente se salieron de toda gráfica, como el famoso pozo de cola en Rusia. Alguien se preguntó y dijo, ¿hasta cuánto podemos cavar abajo para hacer minerales? La ubicación zona del círculo polar ártico en Rusia, esto fue hecho en el año 1970. ¿Saben cuánto tiene profundidad? Y ya van a ver el diámetro de esto, 12.262 metros, es decir, más de 12 kilómetros. El propósito era perforar completamente la corteza y llegar a la capa superior del manto terrestre. Espete, perdón. En traducción. ¿Cuál es la idea de estos rusos enfermos? Era más de la minería. Gracias. Pero cuando dijeron, vamos a tratar de llegar a lo más abajo. Plena guerra fría. Absolutamente. Ojo, guerra fría. Tuvieron que parar por varias cosas. Cuando llegaron hasta los 12 kilómetros de profundidad, se encontraron que habían 177 grados Celsius. Bueno, se puede hacer, pero ¿saben qué es lo que temían respecto a la humanidad? Que podrían perforar a tal punto de agretar el manto y crear un super mega terremoto. Y quebran la tierra, pues. Mira, cállate el hoyito, lo que está al fondo de la ciudad. Chukicamata. Bueno, no, es mil veces más grande que Chukicamata. Ha sido una cosa impresionante. Este experimento, este invento, que para muchos iba a ser la solución para la minería. Mira el porte. Ah, porque está en la ciudad. Oye, espérate, que otra en la cagada. Pero me quiere decir una piscina. Oye, pero a nivel geomagnético, que actualmente los aviones que pasan por arriba tienen que obligatoriamente evitarlo. Lo pararon. Porque sufren, lo pararon. Y de hecho, algunos decían que se escuchaban poco menos que hasta el infierno. De hecho, los obreros pensaban que hasta podían salir demonios del hoyo. Se escuchaban gritos. Se escuchaban gritos. Oye, pero el gran temor decían que podría, por primera vez, la inmunidad haber activado un súper terremoto que se echaba a Asia o por lo menos gran parte del país ruso. ¿Y por qué no se tapan eso? Bueno, no, no, ya es carísimo. No hay nada como hacerlo. Mucha atención. ¿Cómo no hay agua y una piscina municipal? No, agua, agua y pesca. Son 12 kilómetros de profundidad, amigos míos. Pesca acuática. Mucha atención. Ya le había citado, Gonzalo. Fíjense que cuando comenzaron a hacer por el proyecto Manhattan de la bomba atómica. Claro. Tenían dos miedos principales. Una, que la reacción en cadena, ¿cierto? Que es lo que provoca la explosión de la bomba atómica. Podría finalmente terminar destruyendo gran parte de la atmósfera terrestre. De hecho, ocurrió en proporción. ¿Cuándo fue esto? El 16 de julio del año 1945, la prueba nuclear Trinidad formaba parte del programa estadounidense Proyecto Manhattan para desarrollar armas nucleares. Ahí es cuando Oppenheimer dice, me he convertido en el destructor de mundo. Oye, Salfa. Cuando ve. Sí, también. Atención también, la imagen, mira lo que puede llegar, las primeras pruebas nucleares. Pero mira, también hoy en día el peligro que hay con las bombas nucleares, las guías nucleares es que, por ejemplo, hay países como Pakistán, Irak, que supuestamente pueden tener, es que no se saben tan bien cómo están almacenadas. O sea, si están con los resguardos, si están con las temperaturas, si están con los protocolos de seguridad. Lo que pasó en China, en Japón, cuando fue el terremoto. Por supuesto, digamos que son plantas nucleares, pero que funcionan bajo el mismo principio, digamos. Claro, pero te hicieron fusión en este caso. El de la reina, ¿no? También hay un rato. Cualquier momento el de la reina explota. Oye, pero es que es curioso, fíjate que acá nos salvamos por poco, porque el temor, como te decía, era que el proceso de reacción en cadena podría empezar a consumir la atmósfera terrestre, llegar al campo geomagnético de la Tierra y hacerlo colapsar. De hecho, ocurrió cuando en las primeras pruebas, de obviamente donde probaban bombas atómicas, echó abajo, que es lo que pasa cuando explota una bomba atómica. Lo que pasa es que nadie se preocupa de eso, porque queda tan la cagada que el hecho de que se apaguen todos los equipos de electro y todo, es, digamos, es un monstruo. Pero finalmente, cuando quedó reventado, finalmente se apagó todo el sistema de telecomunicaciones alrededor. Tuvieron que pasar meses para lograrlo. Esto es una de las causas que sigue todavía. Hay que preguntarle nomás a la gente de Hiroshima, que todavía existe un campo radioactivo que afecta a las distintas generaciones. Pero atención, esto no es nada, porque los siguientes inventos parecen sacados de una novela de ciencia ficción. Todos estos inventos, estos accionarios de la humanidad, han tenido detractores fuertes, algunos de carácter filosófico, sobre todo los que vamos a ver a continuación. Está el famoso colisionador de hadrones, que es un acelerador de partículas subatómicas. ¿Con qué idea? Para recrear el Big Bang. La creación del universo. O sea, esto es llegar al punto donde Dios, para los religiosos, creó todo lo existente. Y según nosotros, según lo que dicen, no lo han logrado, pero pueden haber logrado. Exactamente, porque, ojo, fallaron todas las pérdidas cuando revan. Sí, falló el tiro. Exactamente, al toque. Porque atención, esto fue el 10 de septiembre del año 2008, cuando partió. Cuesta 6 mil millones de dólares, ni más ni menos. Ocupa una gran cantidad de área. Es como es un verdureo de tubo. Como Suiza, Bélgica, como en Recorrida. Exactamente, sí, ocupan un gran sector de ese país. Acelerador de protones por un túnel de 27 kilómetros, que es un círculo, a lo largo, con su posterior colisión, que lleva a la formación de agujeros negros microscópicos. ¿Y esto para qué lo hicieron? Lo hacen para entender cómo funciona el universo, porque existe un término. Primero para gastar la plata que tienen destinada para investigaciones, porque hay que echarle mano, porque si no te la gastas y después te reducen los presupuestos. Ahora, no es menos, mira, partícula subatómica, o sea que a nivel atómico hay esencias aún, digamos, más pequeñas como los quarks, etc., etc., que ellos lo aceleran y lo que van a crear es hacer colapsar la materia y llegar a un estado primigenio, lo que los físicos llaman una singularidad, para entender cómo se generó el universo. Porque esto es una pregunta ya de materia religiosa, ya vamos a ir. La luz. Es como decir, obviamente, antes de que la materia, como todos lo entendemos, es cómo estaba el Big Bang. Pero ¿qué había antes de eso? ¿Por qué? Entonces quieren recrearlo. Entonces, ¿qué es lo que podía pasar? La gente dijo que si están tratando de crear agujeros negros en miniatura, podría en algún momento, alguien aprieta un botón y desaparece el sistema solar, la Tierra, y se va, pero toda la mierda. Como que chupa la realidad, hace como un pencante. Es una bomba, claro. Es como decían ellos, es como una bomba que chupa todo, se hace que toda la materia colapse y obviamente se vuelque sobre sí misma. O sea, están inventando una bomba esto. Bueno, pero es una super bomba, es una bomba que desintegra la materia. Con la nómica no les alcanza. Absolutamente. Entonces, obviamente, la curiosidad, en este caso, mató al gato, en este caso, la curiosidad pasó a ver, digamos, cómo Dios opera, cómo genera las cosas, y terminaría destruyendo todo lo conocido al alcance, digamos, del conocimiento humano. Se salen como doctores de delantales blancos y están construyendo una bomba. Exactamente. Muy dignamente. Bueno, mucha atención porque algo muy relacionado con esto tiene que ver con la creación de antimateria. Aquí hay unos datos fabulosos. Hasta lo que se entiende, en el universo existe materia y antimateria. En algún momento la materia ganó, y es por eso que podemos ver, digamos, la conformación de galaxias, cúmulo, planeta Tierra, nosotros, unidades de carbono. Pero dicen que la antimateria está guardada dentro de todas las cosas. Y si pudieran sacarle provecho, hay una cantidad de energía guardada ahí que podría ser la solución para muchas cosas. El problema, que si logran abrir esa caja de Pandora, muchos dicen que podría destruirse todo lo conocido. De hecho, atención, va a la gráfica. Ahí vemos que los cinco inventos que aún podrían destruir la humanidad se refieren a las partículas subatómicas de la antimateria, que tienen carga opuesta a las partículas de la materia, por cierto. La unión de ambas genera una incalculable dosis de energía capaz de crear un nuevo universo. A ese punto. Y de hecho, la antimateria que se puede reproducir artificialmente es la sustancia más cara del mundo, con un costo estimado de unos 60 millones de dólares el milígramo de antimateria. ¿Saben qué en este ejercicio? ¿Quiénes están detrás de esto, por ejemplo? ¿Están los rusos, los ingleses, los americanos, los franceses? Mira, generalmente aquí se usan más de un país para estudiarla. Inglaterra, con Italia, la honesta. De hecho, ¿saben quién se quiso meter? Absolutamente. Incluso hasta el Vaticano alguna vez se sabía que puso plata para esto. ¡Ay, un libro! De hecho, Ángeles y Demonios, del autor de Dan Brown, hacía con eso. El que hizo Código de Dan Brown. De hecho, tenemos imágenes de esa película, por favor, señor director, pongan el play. Porque en esta parte, Ángeles y Demonios, ven a propósito del acelerador de Dan Brown, de cómo tratan de crear una antimateria. Entonces, a través de estas tremendas maquinarias, que ocupan kilómetros, cierto, de metros cuadrados, terminan acelerando partículas subatónicas con la única intención de generar un poco de antimateria que, al poder echarle mano, dicen que es tan voluble, que finalmente dicen que tan solo por verla, como el principio de Heisenberg, podría destruirse. No aguanta la existencia. O sea, es algo que es un verdadero fantasma, pero cuya energía es capaz de contenerlo todo. Y si se lo tiran así, lo rompen, ¿qué hace acá? ¡Ah, Dios! Mira, por decirlo... Desaparece, no sé, Europa, entero. Por ejemplo, si llevamos que Dios ocupó el alfabeto para escribir, la antimateria serían las vocales. Algo así de básico. El principio, digamos, para empezar a conformar palabras. O sea, si es que llegan a echarle mano a eso, podría quedar la patada. Y en las estrellas, cuando desaparece una estrella, se produce una antimateria también súper heavy. ¿No pueden rescatar eso de alguna forma? Se suena que no, porque obviamente en las estrellas generalmente colapsan, a menos que exploten, digamos, cuando la gravedad gana, se convierte en un agujero negro. Y eso es algo que está por fuera, digamos, del entendimiento humano. Pero este existe lo están desarrollando y tratando de... Lo están generando artificialmente... O sea, uno rende. Sí, exactamente. Pero atención, esto, fíjate que también preocupó a muchas personas, entre ellos religiosos. Cuando se generó el proyecto CETI, del cual todos nosotros, con nuestros computadores en la casa, podemos ayudar, que consiste en buscar señales de vida y mensajes de vida inteligente fuera de este planeta. Ubicación, la antena principal, obviamente, está en Arrecido, Puerto Rico. Partió en 1970 y hoy día cada uno de sus computadores en la casa puede ayudar. Son radiotelescopios gigantes y la idea es encontrar vida extraterrestre inteligente, ya sea por medio de análisis de señales electromagnéticas capturadas en el espacio. ¿Por qué podría destruir el universo? Ah, ¿saben por qué es peligroso? Muy buen punto, Felipe. No, porque en algún momento... Porque en algún momento... Fíjate que pudieron pensar lo siguiente. De hecho, en la teoría, la hipótesis que plantea Stephen Hawking, dicen, no traten de comunicarse con nadie afuera. Porque cuando estamos mandando una señal y decimos, oh, y acá estamos, puede que lo capte una civilización más basada que la nuestra, que a su entender se ha dado cuenta que tenemos un planeta precioso, con buena atmósfera, todo lo demás, dicen, vamos a por ello. Y nos invadan. Es como avisar. Ya, que ahí está suponiendo que son malos. ¿Y qué pasa si la señal de vida puede ser algo positivo? Pero fíjate, mira, si nosotros lleváramos el ejemplo de la raza terrestre, cada vez que descubrieron un nuevo continente, arrasaron con los aborígenes, aztecas, araucanos, donde tú quieras. Cada vez que el hombre descubrió una nueva porción de tierra, en la isla de Pascua, y encontraron, arrasaron con todo. Entonces dicen... No tendrían que ser como nosotros, los extraterrestres. Y como en la tierra hay gente buena y gente mala, en el universo, en el espacio, también hay gente buena y tiene que haber gente mala. Exactamente. Pero hay que entender que la evolución tiende a ser, digamos, de alguna manera posesivo con los demás. Además, los animales crecen, digamos, asesinando a lo que están en una cadena alimenticia. Ahora igual, este planeta está bien contaminado, los mares no son los mismos de antes, los ríos... Tampoco está tan bueno esto. Sí, como que bajó, digamos, de escala, digamos... Es la panacea. Es requerida la tierra. Pero mucha atención, porque hay un bonus track también, que algunos dicen que varios científicos actuales están llegando a comprobar que los viajes en el tiempo son absolutamente posibles. Ah, eso sí que es impresionante. Es impresionante. Bueno, si ustedes no lo saben, viajar al futuro es algo que la física acepta. Es posible. De hecho, es algo que se puede lograr en una escala mínima, incluso nosotros en la Tierra. Viajar al futuro no hay ningún problema. La idea sería viajar al pasado. Bueno, la hipótesis científica de viajar en el tiempo, obviamente, está inspirada en la novela de H.G. Wells y cuestionada por otro escritor de ciencia ficción, Ray Bradbury, grande él, en el cuento El sonido del trueno, donde se expone el efecto mariposa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente que eso es lo que expone la idea de la teoría del caos. Que dicen que si es que uno viaja al pasado... Puede cambiar los gestos del futuro. Entiendes, la película Terminator, volver al futuro. Claro. Basta variar una pequeña cosa. Se llama efecto mariposa, porque en el cuento de Ray Bradbury, un hombre que hacía safari de tiranosaurios en la prehistoria pisa sin querer una mariposa y esa mariposa probablemente tenía que ser el alimento de un cierto animal que iba a generar otro, que iba a matar una persona y al final queda la cagada hacia el futuro y se implanta la teoría del caos. Por eso podría destruirse la humanidad. El día en que descubren, y podrían hacer una máquina del tiempo, alguien viaja al pasado y cree una paradoja, podría después volver para encontrarse con un panorama completamente distinto, sino decir que la humanidad completamente destruida por el artificio de una sola persona. Pero a mí me gustaría viajar al futuro. Ojalá que eso nunca pase, digamos, pero ahí están, digamos...